Bueno pues hoy estamos aquí con una con una clase ya la primera del bloque de técnicas pictóricas y hoy vamos a trabajar lo que es el collage vamos a hacer una breve introducción a lo que es el collage para que bueno que todos probemos en casa y hagamos un poco pues pruebas hasta que logremos encontrar y componer nuestras propias cosas como si fuera con la pintura e incluso con la pintura porque vamos a trabajar el collage desde distintas vertientes que necesitamos para hacer un collage pues material es muy básico por lo pronto un papel un soporte que yo os recomiendo que sea un papel un poquito gordito o una cartulina tradicional vale las típicas cartulinas normales que podéis encontrar en cualquier papelería que recordad que las papelerías siguen abiertas donde podéis comprar el periódico y demás y también tienen cartulinas entonces esto si queréis comprarlo pero luego un trozo de cartón que encontremos de una caja vieja en la parte de detrás de una libreta cualquier trozo de algo que tengamos en casa es totalmente factible para ser utilizado como soporte de nuestro collage ya tenemos el soporte en el soporte que es lo que vamos a poner pues papel que es lo que consiste el collage y de dónde sacamos el papel pues volvemos a estar y aquí tenemos pues revistas revistas de decoración de arte tal un folleto de una guía de diseño de historia de lo que encontréis las ofertas del supermercado papeles de periódico trozos de factura lo que encontréis y lo que os apetezca lo que os ayude a componer qué más necesitamos pues necesitamos también una tijera un cúter y un adhesivo un adhesivo para luego fijar todo lo que hemos ido poniendo yo recomiendo o un pegamento de barra que bueno que es más básico y para estas cosas iniciales está bien si es que lo tenéis pero lo suyo y lo vamos a hacer nosotros así porque es como se hace más profesionalmente es con cola blanca o látex vale el boom plas que ya hemos utilizado para otras cosas vale y agua porque porque si no está demasiado espeso vale yo ahora voy a hacer una fullería por rapidez pero no se debería hacer así porque veréis que puede producir arrugas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente habéis visto que tengo este poquito de agua pues voy a echar la misma parte pero de cola ahora pongo con la blanca encima más o menos igual veis ya tengo mi parte de cola blanca y ahora lo muevo bien bueno como tiene etapa voy a acabar antes si lo agitamos vale porque he cogido un bote con tapa pues no es por nada sino porque es que ya que tenemos la cola preparada pues la podemos guardar y la tenemos para hacer todos los con las que queramos ya tenemos nuestro tarrito de cola blanca preparada para el collage un pincelito para aplicarla y vamos a empezar a buscar y a componer bueno pues cuando yo quiero hacer un collage puedo hacerlo de muchas maneras solo con papel que sea la base para pintar o que el collage sea digamos una manera de terminar una pintura o de colocar unos elementos en esa pintura vamos a empezar y voy a hacer una pequeña mancha de papel porque al final con el collage lo que hacemos precisamente es hacer una pequeña mancha de papel y yo voy a coger unos trozos de papel que voy a rasgar a mí me encanta rasgarlo con las manos porque todas las barbas le dan un aspecto muy chulo entonces como lo podemos ir cortando como nos dé la gana pues ya podemos ir jugando con esta forma entonces voy a voy a empezar a hacer una mancha pues con lo que voy encontrando por aquí he cogido una hoja red de cualquiera de una revista cualquiera esta la voy a dejar aquí porque esa columna nos puede servir luego y bueno lo que voy a hacer aquí es una base una base que voy a utilizar la cola que ya hemos hablado vale entonces cojo mi cola voy a poner base de cola con agua en que yo la estoy poniendo sin agua pero para que me seque rápido y poder hacer la demostración de una vez vale y le ponemos cola por encima también vale porque porque como he hecho va a hacer una base de papel pues después voy a querer pintar encima y necesito pues que no se me levante el papel vale pues voy a ir pegando unos cuantos papeles aquí vale vale veis que queda estiradito ahí me gusta más F vale bueno ahí es una mancha que la vamos a dejar secar y luego ya seguiremos construyendo yo la he puesto así un poquito aleatoria pero con idea de hacer algo de arquitectura ahora que conseguir más rápido ahora cuando cuando terminemos esto lo voy a dejar que seque y os voy a explicar otro tipo de colas y luego volvemos aquí vale vamos a ver vamos a utilizar un colas en el que la forma sean importante entonces para ello que voy a hacer pues mira lo primero que voy a hacer es venir y decir bueno voy a buscar un protagonista voy a buscar un elemento que sea un elemento principal y que me componga al final no deja de ser un ejercicio de composición pues mira yo encontraba aquí a las tres gorditas de rubén y yo creo que me voy a quedar con una de ellas por lo menos y voy a empezar recortando una de ellas bueno la voy a recortar así de manera un poquito rudimentaria vale para no teneros aquí a la espera vosotros en casa os entretenéis y que esté muy bien recortadita la podéis recortar ya va a ser con la tijera si queremos para mucho detalle también tenemos el cúter de precisión vale o el cúter normal si tenemos líneas rectas que nos será mucho más sencillo vale como tiene que una manita al lado yo se la voy a dejar porque si no se nos va a quedar la pobre un poquito amputada y en los cuerpos hay que tener mucho cuidado que no se nos queden amputados porque si no se ven muy raros vale bueno pues para empezar yo ya tengo aquí la que va a ser la protagonista de mi collage vale que es ella me va a venir muy bien porque la mano justo me va a salir del borde entonces me compone aquí estupendamente ya digo que la he cortado muy a lo bestia ella me parece interesantísima y he encontrado aquí por ejemplo esta columna que la voy a cortar también es decir que la podríamos cortar con cúter porque es totalmente recta insisto en que lo estoy haciendo de manera muy burda y ahora digo vea pues ella va hasta aquí abrazadita a la columna vale por ejemplo voy a coger de aquí tengo una cartulina de color un papel de color que también nos vale y también nos compone muy bien por ejemplo creo que puede quedar muy bien ahí otra más pequeñita ahí un cubo que me apetece ponerle aquí vale por aquí tenía yo una lunilla que había cortado antes que no sé dónde andará bueno pues si no está, no está, no pasa nada voy a mirar a ver si encuentro algún elemento que me pueda interesar más voy a coger una revista de decoración y voy a buscar aquí algún elemento pues mira aquí encontré un cuadro por ejemplo de Cristina García Rodero que lo voy a colocar por aquí que me va muy bien de color bueno este es el cuadro que nos lo he enseñado vale y este cuadro por ejemplo pues se lo voy a colocar aquí detrás pero veis ahora las líneas me interesan más por encima y las voy a poner una por encima y otra por debajo veis y compongo de otra manera voy a buscar algún elemento voy a ponerle en la parte baja aquí me encontró un cojín que se lo voy a colocar estoy un poco a la aventura porque no quería prepararlo para encontrármelo y que compone como vosotros vale pues mira no me parece mal la idea de incorporarle aquí a la muchacha vamos a alegrarle un poco la noche sin que esto sea una incitación a la bebida y si quiero darle un toque de humor pues por ejemplo creo que su botellita de vino le podría quedar bastante curiosa vale bueno esto sería una cosa como ya digo súper 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 básica vale entonces puedo seguir jugando con esto puedo ponerle aquí un trozo de un papel que he encontrado que no tiene nada que ver pero que me puede quedar chulo le puedo poner aquí mira me parece a ver si encuentro aquí algo que me componga abajo pues aquí por ejemplo no no me gusta como hablábamos de que era la primavera pues le voy a colocar aquí un círculo de flores vale aquí con el cojín no me gusta lo voy a quitar lo bueno de esto es eso que podemos ir jugando poniendo y quitando poniendo y quitando vale entonces pues seguimos jugando hasta que decidamos cuál es la composición oye pues no no me parece serio que la señora tenga la botella o sí pues me gusta que la señora tenga la botella entonces vamos jugando hasta que nos guste y bueno pues al final pues si queremos incluso le podemos añadir un mensaje por ejemplo yo le voy a poner aquí que he cortado por aquí las letras colas veis con que poquito material y que mono queda la verdad es que esto da un montón de juego con muy poquito material vale para que sepáis y juguéis con este tipo de cosas recordad que en estos colas en los que el el papel va directo al otro y no vamos a pintar encima que también lo podríamos hacer solamente hay que ponerle cola por debajo vale y recordad que nuestra cola va rebajada con agua para que no nos produzca rugas vale aunque tarda un poquito más en secar bueno mientras termine de secar el otro le voy a dar una pincelada encima para que veáis como se pintaría encima de un colas os voy a enseñar algunos colas vale os voy a enseñar algunos colas de otros artistas entonces por ejemplo aquí tenemos un colas hecho con trozos de papel que luego lleva pintado unas historias y es del puente de Triana vale este colas es de de María Ortega que que bueno que lo hizo allí in situ debajo del puente de Triana un poco una manera conceptual llegando un poco a ese trazo de los niños y demás cuando estábamos en la facultad o sea que hace ya unos añitos vale por ejemplo aquí tengo otro colas de de una amiga de MP Collage que que también es muy interesante veis con como ha compuesto con los círculos con las formas con los colores y con piezas recortadas de revista de una manera bastante estupenda vale y bueno esto en concreto veis que ya no aquí no vemos el papel porque esto es una impresión después del collage de la obra final que tengamos del collage podemos imprimirla y sacar una obra seriada aparte de tener la original de papel vale de MP Collage os traigo aquí otra ya mucho más trabajada y en la línea de esta que tenemos aquí vale y fijaros que maravilla como ya esto está cortado con cúter de precisión como aquí ya hay un trabajo pues bastante 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 interesante vale veis como ha compuesto fondo figura como ha jugado con las flores con todo lo enrejado y esto ya está cortado pues milimétricamente y la verdad es que la composición está muy estudiada que podéis llegar también aquí perfectamente voy un momento por uno que me he dejado atrás aquí tengo otro estupendo de otra amiga de Murcia de Aurora que también es muy interesante veis y es otro tipo de collage donde además tenemos un mensaje donde nos escribe un texto donde pone pues el rey del papel y ahí hay un personaje central con bueno con unas cintas adhesivas también con un hilo que hay por aquí y con más techo y luego bueno su firma este está hecho sobre una cartulina roja también súper interesante y bueno aquí tengo otros dos tipos de collage que también os quería enseñar este es otro collage de mi amiga Belleda López que es bastante interesante porque primero ha hecho el collage con papel después lo he impreso y le ha dado una resina cerámica por encima y después le ha incorporado toda esta trama de hilos veis que como veis que se pueden mover que están puestas encima entonces juega además pues con otro plano con distintos planos y ya le había colocado también estas letras aquí abajo que a mí me hace mucha gracia porque bueno tiene una historia detrás que ya nos contaría muchísimo mejor pero bueno nadie sabe lo de ATXC y bueno a mí me hace mucha gracia que a mí me quede eso porque es a tomar por culo Picasso que es el que está ahí es una serie entera dedicada a Picasso que en realidad no es porque lo defenestra y todo lo contrario ella casi lo idolatra pero era por una historia de los conceptos y cómo Picasso era capaz de decir cualquier cosa y que llegara al público de otra manera y por último pues traigo esto es una tablilla experimental que yo he hecho rápidamente bueno que hice hace tiempo esta tablilla experimental donde metí pues un montón de papelitos detrás mira veis quiero acercaroslo para que veáis que por detrás es todo periódico igual que el que hicimos antes vale aquí va y que luego con pintura he acabado y da esos efectos pues de los tejados de las casas etcétera etcétera con el papel de debajo vale este es otro tipo de collage bueno pues ya conocéis todos los tipos de collage y ahora antes de terminar que estamos a puntito de terminar la clase de hoy ya bueno pues en esta en esta manchita que tenemos os voy a dar dos pinceladitas para que veáis cómo podemos donde he puesto ya la calenta cómo podemos trabajar un poco pues lo que es el collage con la pintura encima un momentito que voy a quitar estos de aquí no se me vaya a manchar alguno y la liemos un segundo bueno pues aquí tenemos el acrílico unos pincelitos y vamos a manchar un poco por encima poca cosa para que veáis rápidamente cómo con acrílico podemos trabajar perfectamente sobre el papel vale entonces bueno pues me cojo por ejemplo aquí tengo un poquito de gris voy incorporando un poquito de gris no me voy a complicar vamos a ver ¡Gracias! Veis que puedo poner, quitar y voy a recaer en el dibujito que os hago siempre para tenerlo de referencia Está un poquito mojado, no me deja pintar del todo bien pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, ¿vale? Cuando está seco es un gustazo pintar sobre el papel Entonces por ejemplo aquí Me he cogido uno más chico, me he cogido directamente el negro para dibujar un poco sobre el papel Veis que además el papel, en el momento que le colocamos un referente de momento nos empieza a construir y ya podemos jugar con los colores todo lo que nos dé la gana ¿Ves? Y así tenemos un poco pues la gama que tenemos enfrente Aquí podemos separar Aquí me he comido el cielo, vamos a meterle un poquito de cielo porque aquí nos pega más cielo Y bueno, pues ahí podríamos seguir hasta que nos dé la gana Yo creo que por aquí lo vamos a dejar hoy Yo creo que ya os hacéis una idea de qué podemos hacer con una mancha de papel Y bueno, pues ahora os queda vuestro trabajo Quiero que me hagáis en esta semanita un collage componiendo sobre papel con el papel visto, o sea esto y otro collage con papel sobre el que quiero que pintemos ¿Vale? Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado y espero vuestras imágenes ¡Papel, tijera y cola! ¡Colage!